¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Feliz, feliz jueves! Yo ando, miren, muy de galleta, cafecita y todo porque decoramos la sala de arriba. De hecho, miren, traigo nieve por todos lados porque estuve poniendo el pinito y ustedes saben que tiene mucha nieve y se le va pegando una al suéter y todo, pero nos la pasamos bien padre. Miren, traigo aretes y les digo que nos la pasamos bien padre porque estuve bromeando mucho con ustedes en el video. Estuvimos muy light, muy relajado. Ahora entiendo por qué les gusta tanto la sala de arriba. Yo creo que es porque ustedes me sienten que estoy muy cómoda y sí, la verdad, estoy muy cómoda. Pero bueno, mi familia hermosa, estoy muy contenta y muy emocionada porque estamos en las fechas navideñas y ¿qué creen? ¿Qué creen? Me contactó una nueva compañía, así es. Este video es patrocinado, miren, por la compañía de Flexi Spot. Me mandaron un sillón reclinable que lo vamos a poner ahorita aquí. Ahorita me va a ayudar el bombón. El sillón que me mandaron es el Flexi Spot Recliner XL6 y estoy muy, muy emocionada porque lo ordenamos en color azulito, chicas. Este sillón es eléctrico. Gracias a sus motores duales, tiene control independiente del respaldo y el reposapiés. Con una capacidad de peso hasta 400 libras el mediano y 440 el grande. Miren, ahí está levantando los pies y también el respaldo. Súper bien. Ya se hizo cama, miren nada más. Ya cama totalmente. Oigan, y estos sillones, chicas, superan a cualquier otro que esté en el mercado. La verdad que son muy buenos. Oigan, si ustedes tienen personas mayores en casa o personas con movilidad limitada, este sillón reclinable es perfecto. Miren cómo se va elevando hasta que tú te puedas parar solito, sin ningún esfuerzo de que te ayuden a levantarte. Esto es buenísimo, chicas. Cuando yo me operé, yo necesitaba que el mochi me agarrara y que me levantara. Y no, 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 con este sillón, miren, rapidito, rapidito, te levantas, no haces ningún esfuerzo. ¿Sabes que este también estaría muy bueno para mi suegra, Mochi? Sí. Para tu mami estaría buenísimo. Miren, para todas las personas que vienen cansadas del trabajo. Ya me vine a sentar yo también porque yo lo quiero probar. Miren, aquí está el control. Miren, lo vamos a prender. Aquí tú puedes ponerle la espalda solamente, también la pierna, el muslo. Miren, aquí le puedes poner para que te dé masaje y ya tú le pones si muy alto, muy bajo, mediano, ¿verdad? Yo le voy a poner en mediano y también tiene para calentador, miren. Yo voy a poner un mediano. Oigan, esto está buenísimo. Yo pensé que el bombón era el que lo iba a disfrutar, pero se me asquizo yo. Aquí me voy a poner a trabajar y editarle los videos, miren. Se siente bien calientito. Miren, aquí está el control. Ya le puse temperatura media. Oigan, el sofá que yo ordené es un tamaño mediano, pero también hay un tamaño grande. Yo peso 160 libras, que fue súper bien y mido 5.4. Pero si tú estás más grande y necesitas un tamaño más grande, también lo hay. El precio es muy accesible, solo como referencia a este precio, no creo que pueda ser superado, ya que un sillón reclinable en el mercado, que incluya todas estas características, cuesta 2.000 dólares. Pero este tiene el precio alrededor de 500 dólares. El sillón viene con un cargador de USB para que tú puedas cargar tu teléfono, tu computadora o cualquier cosa. Miren, ya está ahí cargando súper bien. También tiene esta almohadita para que tú te la pongas y puedas aquí descansar tus brazos, te la puedes poner atrás. Esta almohadita viene de cortesía extra para lo que tú quieras. Tiene también, miren aquí, unas bolsas para que tú puedas poner si quieres tu teléfono o algo. Súper bien, miren. Este reposacabezas es ajustable. Tú lo puedes, miren, si quieres así, se levanta. Está muy cómodo. Tiene tres niveles para que tú lo vayas moviendo. El material del sillón es de fácil cuidado, o sea, se te mancha y tú con una wipe y mira, le limpias y súper bien. Y ustedes vieron que mi esposo armó súper rápido el sillón, así que ustedes no se van a tardar tanto tiempo en armar. Este sillón elevador también viene con una variedad de características adicionales. Compruébalo haciendo clic en el enlace a continuación y usa mi código exclusivo para obtener 50 dólares de descuento adicional. Además, no te pierdas la campaña de Black Friday para tener la oportunidad de ganar pedidos gratis en días seleccionados. Nos vinimos a Target, ya saben, mi lugar favorito. Todo de 5 dólares, de 1 dólar. Traigo suéter porque está frío, se nos vino el frío. Miren qué tengo acá. Lo de la nueva película de Wicked. Ayer salió, chicas, y no hemos ido a verla. Ahorita nos pidió hoy sábado ir, pero no, no hemos podido ir porque he tenido muchísimo trabajo, he trabajado todos estos días, pero quiero enseñarles lo que hay. Si ustedes ya vieron la película, déjenme en los comentarios si está bonita. Miren, hay libretas de 3 dólares, diademas de 1 dólar, supongo. No, 3 dólares. Esto vale 3 dólares. Y luego el termo este, 5 dólares. Miren, está bonita. Me gusta este espejo como para llevárselo a Aurorita en verde y rosa. 5 dólares. Ahí estamos. Miren. La corona. Qué padre todo. El sombrero de la bruja. Como que acaban de poner todo, oigan, porque aquí hay cosas. Miren, un libro. Qué bonito. Aquí de las mariposas. Estos frascos que son como... Sí, son de vidrio. Miren. Qué bonito. Verde y rosa. 5 dólares. Y esto rosa. Es como un tutú. Esta es otra área. 24.99 los juguetes. Miren. Como que va a estar muy famosa la película. Miren. Del lego. Todo esto. Yo creo que Aurorita va a querer. Hasta esmaltes. Hace mucho que no veía esta línea. Ay, miren los Funko Pop. Esta es la de... Miren. Ariana Grande, supongo, ¿no? Qué bonita. Miren. No se me hace que no los ha visto Aurorita. Si no, ella me hubiera pedido. Miren. Allá está ese también. Está haciendo como un boom. No he visto en la cartelera si sí pegó. Pero pues yo veo muchas cosas. Miren. Yo soy el Team Rosita. Miren los zapatos para los niños. Y las pantuflas. Todo bien bonito. Aquí te la abrigo. Porque estaba haciendo ya medio calor. ¿A qué viniste a Target? ¿A comprar zapatos, Aurora? No. Pero esto se los muestro. Esto se los compró mi cuñada Susy el año pasado. Y me encantaron. Me encantaron. Le dije que me las iba a comprar yo. Pero no. No me las he probado. Ya me compré otras botas. Pero cafecitas como altas. No sé si ahorita las vea. Se las muestro. Son parecidas a estas. Pero más bajitas. Chicas. Vine a buscar pantuflas. Ay. Miren. Qué bonitos zapatos. Qué cute. Están bien bellos. Nada más que yo ya tengo unos plateados de moñito. Están bien bonitos estos zapatos. Bien bonitos. Déjenme hacerles tomas de los zapatos que hay. Miren. Estos están bien padres. En negro. El del moño. Miren. Me compré unos igualitos a estos. Pero en negros. No les he hecho videos de compras de ropa. Porque andaba súper pegada. Chicas. Con las cosas de decoración. Oh wow. Y estas botas. Yo no las había visto en la tienda. Ocho y medio. Pues es que no me había dado ni la vuelta. Qué hermosas están. Y son mi número. Shoes. Tienen el 40%. Miren. De 60. Ay. Me las voy a probar. Ay. Están bien bonitas. Miren. Luego yo me lleno de zapatos. Y ni me pongo nada. Están bien. Miren. Les voy a decir una palabrota. Bien. Terras. Están súper padres. Imaginen. Estos con un vestido. Ay. Yo me los voy a probar ahorita. Dice que tienen el 40%. Miren. Estas doradas. Estas. ¡Eh! ¡Wow! Qué frutas. Miren. Ay. Están bien bonitas. A las que me compré. Eran como estas. Así de taconcito chiquito. Pero cafecitas. Como camel. Miren. Miren estos. Bien. De brillos. Y los rojos. Mary Jane. Se llaman estos. Todo tiene el 40%. Se me hace que vine a tiempo. Miren. Qué bonitos. Estos plateados. Ay. Miren. Estos como los Manolo Blanking. Que algún día. Algún día los tendré. Cuando inició la temporada. Me gustaron. Y me los quería pedir. Pero dije. Ni me los voy a poner. Ni me los voy a poner. Ay. Miren. Acá están las cafés que yo compré. Y si las compré con descuento. Creo. Ah. No. Las mías son largas. Pero idénticas. Pero largas. Estas Burgundy. Qué bonitas. 15 dólares. Y tienen el descuento. Qué bonitas. Me gustaron. Las que tenía. Eran como estas rosas. Ándale. Mira. Ya me las probé. Me quedan. Perfectas. Nunca he tenido unas de lentejuelas. Pero no me las puedo ver. Son como si fuera. Un bota con pantalón. 60 dólares. Y tiene el 40%. Entonces me saldrían como a 40. ¿Verdad? Se las pondrían. Ay. Mira. Y luego esto. Como que se. Se abre. Se abre. Para que te lo pongas como más abierto. ¿Qué será? Nos deben así como. Baratón. Nunca he tenido unas de estas. La verdad. Pero me las puse. No había venido a esta área. Les digo que todo decoración. Todo decoración. Pero miren. Qué bonito. Obviamente. Bueno. Yo no sé si me pondría un moño. Yo no sé si me pondría un moño así de grande. Pero para Aurorita si le gustaran. Amo este rosa. Que es como melón. Qué bonita. Las orejeras en 15. Pero estas no están en oferta. 15 dólares. Feliz Navidad. Miren. De moños. A mí me llegaron unos de galletita de Temu. Que me costaron. Bueno. Costaban como un dólar. Miren. Y aquí 12.99. La verdad que sí están buenos los de Temu. Porque si quieres así unos. Pues tan mejor. También me llegaron unos de cascanueces. Para nueces. Qué bonitos. Estos están bonitos. Pero no. Oigan. Ya después de probar los baratos. Chicas. No. Yo creo que no los agarraría. A menos que me encante mucho. Algo así demasiado. Oigan. Estos collares son una belleza. Miren. De pasteles. De cerecitas. Y de moño. De corazón. Pero el que más me gustó fue este. De moño. A todo lo que da ahorita. Ay no. Esto es una belleza. De moño. 8 dólares. Está precioso. Con los brillitos. Miren. Wow. Y este de perlas. Me dan ganas. Nada más así como de llevármelo. Y ponerlo ahí. En mi vanity. O sea. Nada más. Hasta de decoración. Está hermoso. Estos chiquitos de perlita. Y miren estos. Rosy. Ay. Estos están hermosos. Miren. De perlas. Qué belleza. Y el de terciopelo. Miren este café. ¿Cuánto cuesta? 8 dólares. Todo está muy bonito. Los moños. Miren. El rojo de ahí. Es sábado de alitas. O noche de alitas. Miren. Ahí está el bombón. ¿Qué papita? Y allá está Ororita. Vamos a comer. Miren. Estas son mis favoritas. Las de mango habanero. Con papa. Después de haber ido al Target por mis pantuflas. Que las conseguí en descuento. Vamos a comer. Provecho. Provechito. Provecho. Miren. Miren.